Musulmana, kenyata y feminista de nacimiento, la doctora Fatou Mahmed Ali mantiene una estrecha relación con la Universitat Saume I, que comenzó hace casi 14 años, cuando empezó a cursar el Máster por la Paz de esta universidad. Más tarde, realizó sus estudios de doctorado en la UJI, donde todo este tiempo ha sido becaria, coordinadora de estudiantes del Máster por la Paz, profesora invitada e investigadora de la Cátedra UNESCO de Filosofía por la Paz de la Universitat Saume I. Desde que emprendió su andadura universitaria como estudiante de Relaciones Internacionales en la United States International University de Kenia, su condición de mujer musulmana le ha supuesto diferentes retos que ha debido superar con entereza y profesionalidad. Tanto en España como en su país de origen. A mí siempre es un reto. Cualquier sitio que me voy, nada más que me ven con el hijab, muchos estereotipos. La gente no me escucha, no quieren conocerme porque ya tienen ideas hechas en la cabeza. Y también es que a veces yo lo hago eso porque también creo que es bueno exponer para que que quebran toda esta imagen. No todas las mujeres que llevan el pañuelo es por obligación y no, por fuerza. Yo tengo la suerte de poner porque es una elección personal. Fatuma compagina su labor en la UJI con otras funciones en la United States International University de Kenia, en Nairobi, donde reside gran parte del año. Esta fue la primera universidad que Fatuma pisó en 1997 y asegura que desde entonces la situación para la mujer ha cambiado mucho en su país natal. Soy profesora de Naciones Internacionales y también en la universidad pertenece a diferentes comités, comités del departamento. También he trabajado como decana de mi escuela, que es la Escuela de Humanas y Ciencias Sociales. En Kenia hay cinco etnias que son las mayorías, las más grandes. Entonces hay mucha presentación de estas cinco etnias. Y en cambio, por ejemplo, yo, mi etnia, yo no tenía ninguna referencia. Cuando llegué a la universidad éramos seis chicas, pero ahora sí que hay muchas chicas de mi etnia en la universidad. Fatuma lleva años trabajando y estudiando el rol de la mujer, especialmente en las culturas del continente africano. La experiencia le ha demostrado que a pesar de los progresivos avances en estas sociedades, todavía queda mucho por hacer. Yo creo que, en mi contexto, el enemigo número uno es la mentalidad cultural. Por ejemplo, son las propias mujeres que te van a decir, no tienes que vestir así, no tienes que hacer así, tienes que casarse, tienes que quedarte en casa, tienes que hacer eso. Y entonces no te dan la oportunidad de explorar. Nació en la cuna de una familia perteneciente a una etnia conservadora, la somalí de Kenia. Su cultura establecía que debía casarse y tener hijos a una edad temprana, dedicando su vida únicamente a su casa y su familia. Pero su determinación, su tesón y el gran apoyo de su padre hicieron que Fatuma consiguiera imponerse a la tradición para conseguir el futuro que se merecía. Mi padre es muy abierto, liberal. Yo digo, la primera feminista que he conocido en este mundo es él. Pero en cambio mi madre no, es que ha casado a fulanita, no sé qué, porque ella está pensando qué van a decir la gente. Estoy fallando la protocada cultural. Yo no he tenido ejemplo, todas mis tías, no he visto nadie que, una mujer que ha ido a la universidad, que ha trabajado, mi madre no ha trabajado, mis tías, ¿me entiendes? Entonces no he tenido ningún otro ejemplo para seguir. Porque yo veo a mi alrededor, porque todas las mujeres de mi alrededor desafortunadamente no tienen la oportunidad, yo me miro en el espectro y digo, qué suerte, what a lucky girl, ¿sabes? Yo he tenido oportunidad de viajar a todo el mundo, conocer sabores, colores, gente, ¿sabes? Así es Fatou Mahmed, una mujer que, a pesar de las dificultades, ha conseguido hacerse a sí misma y prosperar en la vida. Hoy es una madre de familia orgullosa de su independencia y de saber que ha tomado las decisiones correctas. Sin perder sus orígenes, puede presumir de ser un gran ejemplo para todas aquellas mujeres que, como ella, luchan por romper con los estereotipos y disfrutar de su libertad. ¡Gracias!